El ecocidio continúa en el delta del Paraná y ahora fue a la altura de Villa Constitución donde se detedaron focos ignios y hasta donde llegaron voluntarios con el fin de apagar las llamas que como pueden observar en imágenes eran cuantiosas y generaban una intensa humareda que se desprendía por supuesto de las hectáreas que eran fagocitadas por el fuego. Lo que señalaron es que recibieron la comunicación por parte de moradores que señalaban por un lado que las llamas se acercaban peligrosamente hacia un sector de viviendas y por otra parte que también corría riesgo una escuela ubicada en los islotes que están en la zona de Los Laureles y en la zona del río Pavón. Al llegar hasta el lugar, un hecho que se produjo al día siguiente debido a la falta de recursos para poder acceder a la zona, se encontraron con que una avioneta despegaba del sector donde se encontraba este foco ignio, con lo cual ya presuponen que se trata otra vez de un hecho totalmente intencional que tiene como fin obviamente algún tipo de ganancia económica pero que genera un increíble daño a este sector, decíamos, de los humedales donde ya se han perdido cuantiosas hectáreas y donde se sigue afectando no solamente la fauna sino también la flora y el futuro de este sector tan rico que tenemos en nuestra zona. Decíamos, esto ha ocurrido frente a Villa Constitución, nos han acercado las imágenes también para tomar conciencia respecto a lo que está ocurriendo y a la necesidad de actuar prontamente para evitar que esto prosiga.